Compuesta por un panamenio, Historia de un amor, es un bolero, escrito por Carlos Eleta Almaraz. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión. En tus besos yo encontraba, en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Adorarte para mi fue religión. Adorarte para mi fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Los auténticos yo encontraba, el calor que me había un enlace, cuando me brindaba, el amor y la pasión. Yo en tus besos no lo venden y las masuk.